Entonces, Liliana. No, de ninguna manera, al contrario. Hemos estado hablando sobre la repercusión que tuvo este caso. Y yo he actuado dentro del marco de la defensa en un juicio como abogada y estoy dentro del derecho de poder hacerlo. Tampoco me interesa que dañen al gobierno de Urtubey porque yo trabajo para el gobierno. Y me parece que la que tiene que evaluar ahora qué hacer soy yo. Yo apoyo todo el gobierno del gobernador Urtubey. Estamos trabajando para una futura presidencia. Y la verdad que estas son cosas que pasan aquí en la provincia. Yo ejercí la abogacía y en ese marco lo hice. Pero no voy a dañar al gobernador de ninguna manera. ¿No le ha hecho algún tipo de reclamo, si se quiere, Simón Padreos en la reunión? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Al contrario, fui yo la que le agarré y le dije que no estoy dispuesta a que se dañe el gobierno de Urtubey de ninguna forma. ¿Fue como una reunión conciliadora, si se quiere? Fue una reunión para clarificar las cosas y también para que se sepa que yo no voy a hacer nada que pueda dañar al gobierno del gobernador. Que acompaño y que trabajamos para que sea presidente. Perfecto.